Bienvenido a la feria más grande de Estados Unidos, la Feria Estatal de Texas, donde resalta todo lo que significa el estado de la estrella solitaria. En este video te muestro por qué la debes visitar. Hola viajeros, hoy estoy haciendo un video local en la ciudad donde vivo, en Dallas, porque se está llevando a cabo la Feria Estatal de Texas, una de las más grandes de Estados Unidos. Me voy a encontrar con mi amiga Rory, que también hace contenido de viajes, aquí, al lado de mi edificio, en la estación de tren, para irnos en el tren a la feria. Vamos. Ya estoy en la estación del tren. Hay un compañero durmiendo. Y la mejor forma de llegar a la feria es en el tren. Así que vamos a irnos en el tren con Rory, que ya está aquí, miren, la mamá contemporánea. Nos vamos a la feria. Nos vamos a la feria, por fin. Esta es como la tradición más tejana que puedan conseguir en Dallas. Como que de alguna forma resume un poco lo que es ser Texas. Sí, sí, la feria promueve todo lo que es ese orgullo de ser tejano, exactamente. ¿Por qué es mejor irse en tren? Mira, evitas el tráfico, que ya estaba muy fuerte hoy, porque hay varios eventos. El parking es costoso en la feria y es difícil de conseguir. Es más cómodo, es económico y es rápido. Y hay gente yendo a la feria y una de las formas más fáciles para comprar tu boleto, bueno, en cada estación hay máquinas donde puedes comprarlo. Pero también lo puedes hacer por el celular con el Go Pass. La línea que te lleva a la feria es la verde, ¿ok? Y aquí puedes comprar el boleto, de todo el día cuesta 6 dólares, de mediodía 3 dólares. Llegamos, casi toda la gente en el tren vino para ir a la feria. Van a notar que hay estacionamientos por todos lados aquí, porque a la gente en Texas le encanta manejar. El transporte público no es tan usado, a pesar de que hay buenos trenes. Como vieron, no estaba tan lleno el tren, pero para la feria sí hay mucha gente que lo usa. De lunes a jueves cuesta 15 dólares para adultos, los viernes 20 y el fin de semana, sábado y domingo 25. Y hay diferentes precios también. Incluso si uno viene después a las 5 de la tarde, solo paga 10, 15 o 18 dólares. Ya estamos dentro de la feria. Ya está empezando a llegar bastante gente. ¿Te sientes emocionada, Rory? Sí, mucho. ¿Siempre vienes, todos los años? Sí. Vengo dos veces. El día de prensa y vengo con mis hijos porque les encanta. Sí, es de verdad una tremenda tradición para los tejanos esta feria, porque de alguna forma pone en un lugar todo lo que significa ser tejano. Bueno, ¿cómo qué? La comida frita, las cosas grandes, la exhibición de carros, las camionetas en especial. También los juegos mecánicos, cosas muy especiales. Y este es un parque, el parque de la feria es inmenso, inmenso, es grandísimo. Y básicamente se usa solo para la feria. Luego durante el año hay eventos especiales, pero nada como la feria. También hay un estadio inmenso, el Cottonball, donde se ha jugado un partido de la Copa Mundial del 94. Y tiene juegos mecánicos por doquier. Eso sí es un poco caro todo, la comida y los juegos. Se puede gastar entre 100 a 200 dólares por día si vienes con tu familia. Por otro lado, es un honor ser un voluntario de la feria. Mucha gente empieza a registrarse casi con meses de anticipación, porque para ellos es como un gran, gran honor estar trabajando para la feria. O sea, no escogen a todos. No, no escogen a todos y cuando los escogen, los entrenan. La gente llora y todo, porque es como muy, muy emocionante trabajar y estar aquí. Y por eso fue muy emotivo cuando en la pandemia cerraron la feria. La gente, mucha gente estaba muy triste y lo que hicieron fue como a la gente le gusta manejar aquí en Texas, hicieron un drive tour. O sea, la gente podía venir aquí y manejar para ver el parque de la feria y comprar comida por el drive tour. Estuvo muy interesante, ¿no? Sí, sí, sobre todo el corny dog, que es una tradición. Si tú no comes corny dog y no te tomas una foto, es como que si no, no viniste a la feria. Y la otra tradición más grande, ¿cuál es? Bueno, tomarse una foto con Big Tex. Big Tex, que aquí está. Sí. Es su propio hashtag. Así de famoso es. De repente también habla. Bienvenidos a la feria de Texas. Sus emblemáticos jeans, que son, bueno, muy famosos. Y sus botas. Y sus botas, sí, con toda la simbología tejana. Esta es una estatua que se quemó hace unos años y que tiene aquí décadas, creo que más de 60 años. Si no me equivoco, ¿sí? Sí, sí. Y es inmensa. Y lo curioso es que esta estatua empezó en un poblado lejano a Dallas, donde nos encontramos, como una estatua de Papá Noel, de Santa Claus. Y luego cuando la trajeron aquí, vestida de tejano, fue el boom. Y desde ese momento se ha quedado y es uno de los símbolos más importantes de la feria. También sabes que hay un dato curioso, que en un momento trataron de cambiarle un poco las facciones de su cara para modernizarlo un poco. Y la gente no quiso. Quiso que se quedara tal cual como es, porque le recuerda a su infancia. Vamos a tomarnos la foto. Sí, vamos. Todos quieren una foto con Big Tech, así que venir a tomarse la foto es un poco frustrante. ¿Sí o no, Rory? ¿Venir a tomar la foto? Es un reto, realmente. O sea, tienes que esperar, tienes que buscarle un buen ángulo. El sol, la gente, o sea... Y eso que recién abrió la feria, va a ponerse peor. El domingo es uno de los peores días para venir a la feria, porque viene gente manejando desde Houston, Austin, San Antonio para acá. Están tomando fotos con su publicidad, por supuesto, pero gratis, así que vamos a tomarnos. Otra de las cosas muy importantes en la feria son las exhibiciones de autos. Aquí las marcas vienen a exhibir lo mejor, especialmente de las camionetas, porque a la gente en Texas, en Texas, le encanta manejar y le encantan las camionetas. A pesar de que usualmente no llevan nada atrás, les gusta tener ese espacio vacío, no entiendo por qué, pero es una súper tradición. ¿Sí o no, Rory? Así es, así es. Mira esta y mira lo pequeña que soy yo, mira esta camioneta tan grande. Y sin embargo, las tejanas, hay mujeres que prefieren manejar camionetas. Y nunca llevan nada atrás, ¿no? No, no llevan nada atrás. Es tradición. Sí, es el orgullo de tener una camioneta. Cada familia, al menos alguien, tiene una camioneta, una pick-up. Pero yo honestamente, a mi familia, nadie, porque incluso no me gusta manejar. Y para la gente que le encantan los carros, aquí la feria es perfecta. Especialmente si quieres una pick-up. A ver, sube, Rory. ¿Vas a comprar? No. Yo no sé estacionar camionetas. Sí, no. Hay muchísimas mujeres, de verdad, como dice Rory, que tienen un carrazo así y con este espacio vacío, que en realidad lo usan muy poco. Yo entiendo a las personas que trabajan en construcción, que llevan materiales, pero mucha gente en Texas lo compra solo por gusto. Importante, amigos, cuando vengan, ponerse bloqueador y mantenerse hidratado. Yo siempre cargo mi botellita. ¿Qué algo más importante hay, Rory? Zapatos cómodos. Vengan preferiblemente en shorts. Traigan un sombrero. Ay, sí. Siempre un sombrero así tipo vaquero. Se ve muy, muy, muy cool. En caja. Sí. Y bueno, para poder disfrutar de la feria tienes que comprar cupones. Así que eso es lo que vamos a hacer porque para todo te piden cupones. Para los juegos, para la comida. Y 10 cupones cuesta 10 dólares. Básicamente cada cupón cuesta 1 dólar. Así compre 60 o 10 es el mismo precio. 60 o 60 dólares y 10, 10 dólares. Ya tenemos nuestros boletos. Compré 20 para empezar, o sea, 20 dólares. Que en realidad no alcanza para mucho, ¿eh? No alcanza para tanto. No va a caer. ¿Quieres algo azucarado? Sí. Está muy buena, muy dulce, pero me costó 7 cupones. ¡Auch! 7 dólares. 7 dólares, pero bueno, es grande. Nos dio hambre así que hay que comer algo, ¿no, Rory? Sí, por supuesto que acá en la feria es el corny dog. Vamos a probar el corny dog. Sí. Que es básicamente un hot dog en masa de maíz. Masa de maíz con una sachicha adentro. Ya tengo mi corny dog también. Sí. 7 cupones, o sea, 7 dólares. Sí. Y le echan mostaza siempre. Mostaza y ketchup. O sea, porque son puntos de ketchup. Mostaza y ketchup siempre. Sí. Sí. La marca popular de aquí es Fletcher's. A ver, vamos a probarlo. Rico. Es un hot dog como un pan frito, pero el pan está hecho de harina de maíz. Por eso se le llama corny dog. Corny de maíz. Corny. Por supuesto, también hay muchas exhibiciones como esta del mundo latino que se está concentrando en el Día de los Muertos. Por eso hay estatuas de calaveras como esta de Selena Quintanilla de Biri Biri Bon Bon. Y hay diferentes vendedores latinos. Toda una temática latina en este lugar. El mundo latino se encarga de promocionar lo que es Latinoamérica. Cada año tenemos un diferente tema. El tema de este año, el pasado y el que viene, va a ser de Día de Muertos. Por eso pueden ser todas las cosas de Día de Muertos que tenemos. Bueno, la feria es tradición porque toda la gente de aquí, de Dallas y de muchos lugares de Texas, viene solamente a la feria. Es tradición, es diversión y es pues familia porque todos nos vemos aquí cada año como familia. ¿Cómo a la feria se viene a comer? Vamos a ir a probar algunas otras cosas típicas de la feria estatal de Texas. Este es el cheese gringo. Miren, el cheese gringo que viene una papa, tocino y macaroni con queso. Vamos a probarlo. A ver, aquí lo tengo. Mmm, interesante. Hemos pedido el fried pickle que son pepinillos en conserva fritos y están 12 cupones, o sea 12 dólares. Rico. Me gusta, mi favorito. Rico, ¿no? ¿Refiere eso a un corny dog? Este. ¿Sí, no? Hácido, salado, como todo al mismo tiempo. Me gusta. También decidimos probar esto bien curioso que es unos camarones fritos con cereal de Fruity Pebbles. Un cereal colorido. Tiene una crema y es como un sándwich. Se ve interesante, así que vamos a ver qué tal. A ver. Vamos a darle una mordida. No me lo esperaba. No me lo esperaba, está rico, muy rico. Hoy hemos hecho un montón, pero la feria es interminable. Hay muchísimo para ver. Yo voy a continuar aquí, pero Rory ya se va porque tiene una familia a quien atender. Así es. Sí, te están pidiendo comida de aquí todavía, ¿no? Todavía me están pidiendo comida, pero los voy a traer, los voy a traer. ¿Otro día? Sí. Sí. Y Iván viene en un rato. Vamos a encontrarnos aquí para seguir recorriendo la feria de noche. Bueno, gracias por acompañarme, por venir. Gracias por invitarme a tu canal. Claro, y pues estaremos viajando juntos próximamente. Así es. Adiós, Rory. Adiós. Ahí viene Iván, acaba de llegar. ¿Qué tal tu día? Hola, bien ganado. ¿Listo para la feria? Muchísimo. Vamos. Hay un montón de gente, ¿no, Iván? Sí. Mucha gente. ¿Puedes hacer el primer fin de semana? El primer fin de semana, sí. Vamos a ver el rodeo, ¿ok? A ver si llegamos. Ok. Aquí hacen el rodeo todos los sábados. Y Iván ha pedido limonada y un hot dog. Un hot dog. Estamos viendo el rodeo y está bien interesante cómo atrapan a las vaquitas, cómo van en los caballos bien rápido. Yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. Yo tampoco. Más o menos. No sé, están compitiendo, no sé para qué, pero a ver quién agarra la vaquita más rápido. Así es, pues. Ya está empezando a anochecer el show de los cabos. Estaba muy bonito del rodeo de los vaqueros. Ahora a las 8, todas las noches hay un show de luces, de juegos artificiales. Vamos a ir a ver eso, pero vamos a agarrar algo de comer en el camino. Como habrán podido ver durante el show del rodeo, aquí el ganado es muy importante. En Texas en general. Y esta feria en un comienzo fue muy importante. O sigue siendo importante para la venta y compra de ganado. Incluso hay juegos con caballitos, mira, o ponis para los niños. Y aquí está lleno de ganado. Hay un montón de chanchos. Bueno, también hay otra parte donde hay otros animales. Pero aquí está lleno de puercos, de puerquitos por todos lados. Creo que le están llevando a cocinar ya de una vez. El espectáculo del ganado donde están los caballos, donde están las vacas. Incluso hay llamas. Es hasta las 7 nomás. Así que no lo perdimos. Pero está disponible. Es una de las cosas interesantes de la feria también. Ya empezó el desfile justo. Hay un desfile todas las noches también. Como aquí se viene a comer, vamos a pedir algo clásico también. Algo súper clásico. Una pierna de pavo. Rico, rico, rico. Gracias. A ver la pierna. A ver, pruébala, Iván. ¡Mmm! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Pavo! A ver la piernaza de pavo. ¡Mmm! Súper rico. Pero bien caro también. 20 copones. O sea, 20 dólares. La verdad, muy caro. Pero está bueno. Como les mencioné, cada noche hay un show de luces a las 8 y agarramos a nuestro lugar. Ahorita va a empezar. Mientras comemos. ¡Yay! ¡Cumbieto ya! Aquí es el show. Es una fuente gigante, pero este es el centro donde va a ser. Bonito el show, ¿no? Sí. A mí me gustó mucho. Todas las noches es lo mismo. Y ponen música actual, música que es el hits del momento. Claro, nos podemos poner por el copyright y fuegos artificiales toda la noche. La feria cierra a las 10, o sea, en una hora y media. Pero vamos a ver qué más podemos hacer en ese tiempo. Y este lugar donde hacen el show, el espectáculo, es hermoso porque tiene un montón de edificios en estilo art decó. Donde se hacen exhibiciones adentro. Pero originalmente creo que eran museos como este de aquí. La limonada. Diez minutos por esta limonada. A ver, Iván. Mi limonada de 10 dólares. Nos queríamos subir a este cochecito de carros que pensábamos que costaba 5 cupones. Que es solo para que te trasladas de un lugar a otro, pero cuesta 10 cada uno. O sea, 20 dólares en total. ¿Lo invertimos en eso o en comida? Mejor en comida, yo también creo. Vamos a caminar. Hemos pedido un frito pie que es como esos papitas tipo frito como nachos, pero larguitas, con queso y chile. Que es una mezcla de carne molida. A ver, a ver prueban. ¿Está bueno? Pues sí, toda la grasa aquí, rico es. También en la feria, cada noche hay un estelar de presentación de música en el main stage, el estrado principal. Ahorita había una banda de jazz muy chévere. Pero eso es cada noche, nosotros estamos súper cansados. La feria en realidad del fin de semana cierra a las 11. A las 11, falta como media hora para que cierre. Queríamos subir algunos juegos, pero he comido mucho y no me dan ganas en realidad. A ti tampoco, ¿no? No, bebimos también. Sí, así que ya nos vamos de la feria. Tomen en cuenta que al año más o menos llegan 2 millones de personas a esta feria. Así que es un montón, es un montón, ¿no? ¿Qué te pareció la feria este año? Muy bonita, muy ordenada, menos gente creo. Menos gente. Es que después de la pandemia la gente vino en avalanches. Y lo más importante, muy cara. Muy cara. Bueno, bueno, bueno. Sí, es un poco costosa. Un poco, un poco. Sí, 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 sí. Pero es divertida, vale la pena. Así que vengan si pueden y nos vemos en un próximo video. Adiós. Chao. Bye.